Y ahora recibamos a nuestros tres finalistas. Llega desde Miami un venezolano de nacimiento inspirado a cocinar por sus raíces italianas. Él es Andrés. Estoy listo para cocinar, quiero ver qué es lo que hay que hacer. Voy a hacer lo que haya que hacer para ganar esta competencia. Bienvenido. Gracias, chefs. Una ama de casa que lleva en alto la bandera y los sabores de nuestro México lindo y querido. Directamente desde Chicago, ella es Lupita. Entrar a la cocina por última vez, se puede decir, se siente una emoción muy grande. Y no, 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 lo más importante es voltear a un lado de Araceli y ver ese trofeo ahí. Yo lo quiero llevármelo a Chicago. Y por último, una chica que llegó desde Los Ángeles con una meta. Encontrar marido. Pero aquí, descubrió que la cocina es su verdadera pasión. Ella es Cindy. Entrar por última vez a las cocinas de MasterChef. Es una mezcla de sentimientos. Porque por un lado, es como el final de todo un tiempo que hemos estado acá, lo que hemos aprendido. Y el comienzo de algo que no sabemos qué es. Hola, chicos. Bienvenidos a la gran final de MasterChef Latino. Andrés, ¿cómo has cambiado como persona, pero sobre todo como cocinero? He crecido mucho como cocinero. Estoy muy agradecido de que me han dado la oportunidad de demostrarles lo que puedo hacer. Y bueno, también he aprendido que hay que estudiar. Hay que estudiar mucho sobre los ingredientes. A veces hay que echar para atrás y aprender a estudiar. Y eso es lo que he hecho. Y yo creo que me siento mejor cocinero por eso. El verdadero precio es todo el esfuerzo y el trabajo duro que hice para llegar a este momento. Y no me voy a dar por vencido hasta que llegue a ser el primer MasterChef Latino. Lupita, tú eres un ama de casa con recetas ancestrales. Dime, ¿tú quién piensas que se está sintiendo más orgulloso de ti en este momento? Yo pienso que mis hijas están orgullosas de mí. Y mis abuelitas que acaban de morir, pero ellas yo sé que están presentes. Yo creo que se sentirían muy honradas de que su cocina haya cruzado una frontera y esté aquí. Para llegar hasta aquí he tenido que hacer muchos sacrificios. Pero de las cosas fuertes se sacan buenos beneficios y se aprende. Cindy, tú llegaste buscando marido. Y mira nada más hasta donde has llegado. Gracias a MasterChef encontré mi verdadero amor que yo creo que es la cocina. Y hoy me siento más feliz que si estuviera entrando a una iglesia casándome. Hoy me siento así que... Sí, yo wow. Te teinaste divina, tu flor natural. Con mis flores, mis orquídeas de Venezuela. Y para toda esa gente en Venezuela que estamos pasando momentos tan difíciles y estamos sobreviviendo. Se nos olvida soñar que uno no puede dejar de soñar. Porque mírame a mí, los sueños se hacen realidad. Mi trabajo duro, mi esfuerzo y mi dedicación valieron la pena. Me han traído hasta aquí. Y quiero convertirme en la primera MasterChef Latina. Ustedes han logrado muchísimo para llegar hasta este punto. Su gran trabajo valió la pena. Y sus sueños están a un paso de convertirse en realidad. Para mí el estar en la final de MasterChef Latino me da mucho orgullo. Solamente uno ganará los 100 mil dólares. Y el título del primer MasterChef Latino. Ganar MasterChef Latino me cambiaría la vida en todos los aspectos de mi vida. Los jueces les hemos dado muchos consejos. Y ha sido un gran honor poder ser su guía y darles esos consejos a través de este camino. Vine por mi delantal, por mi cuchara, por el amor de mi vida y la encontré, que es la cocina. Ustedes tres son el modelo de lo que representa MasterChef Latino. Vinieron siendo aficionados y reto a reto han demostrado que se pueden convertir en grandes cocineros. Hoy tendrán que sobrevivir a las dos pruebas más importantes de su vida. En la primera de ellas decidiremos quiénes son los dos finalistas que se enfrentarán en el duelo final para ver quién será el primer MasterChef Latino. Vamos a medir cómo han evolucionado en esta cocina. Por eso queremos que eleven a otro nivel lo que nosotros, los jueces de MasterChef, consideramos que fueron sus peores platos ante la competencia. Durante mi caminata por MasterChef Latino sí he entregado platos que son terribles, que me dan pena. Cindy, lo que queremos ver es cómo puedes presentarnos o mejorar tu arepa venezolana. Ok. Como venezolana, entregar una mala arepa, eso es imperdonable. Definitivamente, pues el de Cindy, pues sí, es un reto fácil porque ellos lo que hacen es como decirme a mí, el reto tuyo van a ser tortillas. Lupita, tú tendrás que preparar nuevamente un risotto. El plato del risotto era mi primera vez que lo hacía, entonces yo pienso que echando a perder se aprende. Andrés, tú tendrás que preparar orejas de cerdo. Siento que esta es una oportunidad para demostrarle que si me salvé con las orejas de cerdo la última vez, no fue de suerte. Bueno, cada uno de ustedes debe preparar una nueva versión, no pueden repetir la que ya hicieron. Tiene que ser digno de la final de MasterChef Latino. Tendrán una hora para cocinar y el mercado estará abierto para ustedes todo el tiempo. Por favor, vayan a sus estaciones, mucha suerte. Pase lo que pase, hay que celebrar. Hemos pasado un buen tiempo aquí y hemos aprendido y hemos avanzado. Todos los tres que llegamos nos hemos superado, entonces es de celebrar. Este es el plato que decidirá su futuro, porque solamente dos de ustedes se van a enfrentar en el duelo final. Les deseo mucha suerte. Sus 60 minutos comienzan ahora. Este último reto es una oportunidad para redimirnos y crear un plato mejor y superarlo a lo que tuvimos anteriormente, que no fueron nuestros mejores platos. La arepa es un plato que se come con todo. Entonces yo voy a hacer como una especie de tapitas. Entonces una la voy a hacer de reina apropiada, que es mi favorita, que es una mezcla de aguacate con pollo y una mayonesa que aprendí a hacer aquí en MasterChef. Voy a hacer una con queso parmesano y tomates asados. Y voy a hacer una que yo creo que es la favorita de todos, que es con queso a la plancha. Está dando vuelta y tratando de recordar que cuáles fueron mis fallas, qué caídas tuve, cuáles fueron las críticas, cuáles fueron los consejos para aplicarlos y no cometer el mismo error. No tropezarme con la misma piedra dos veces. Ellos saben que los platos que ellos cocinaron no fue lo mejor que les resultó. Por eso mismo ahora se van a vengar en hacer algo muchísimo mejor. Empezando por Cindy, con esa arepa que dejó mucho que desear y yo creo que ahorita está en una posición mejor para poder cambiar ese platillo y de veras presentarnos algo más elevado y más elegante. Pero en conjunto bien, buena la idea, pero como que se quedó corta. Siga trabajando. Tener que rehacer mi peor plato es una responsabilidad porque, bueno, primero porque estoy en la final ya y segundo porque es una arepa que es un plato típico venezolano, o sea que yo debería hacerla perfectamente y no entiendo bueno. Mi peor plato, pero aquí voy. Y Andrés yo diría que adentro de todo lo que más se cuestionó yo pienso fue la técnica porque en un momento dado él, ¿te acuerdas que cortó las orejas antes de...? El crudo. Exactamente. Así es. ¿La vas a cortar o la vas a dejar entera? Ya está cortada. No solamente me voy a reivindicar con las orejas, sino que también me voy a reivindicar con Japón. Decidí volver a Teriyaki y volver otra vez a Asia porque yo siento que ese fue quizás mi peor plato en esta competencia, cuando hice las costillas al estilo japonés. Entonces quiero volver a traer ese plato que yo siento que fue mi peor plato y combinarlo con el plato que los jueces piensan que fue mi peor plato, juntar esos dos y darles el mejor plato. Si te soy sincero, no quería ver las orejas más nunca en la vida, pero bueno, si eso es lo que toma, eso es lo que haremos. Bueno, pues Lupita, veremos si esta vez si le atina el punto de la cocción del risotto y también pues que el alcohol no esté tan presente, ¿no? En la champaña. Estoy muy preocupado contigo, Lupita. ¿Ya habías hecho risotto antes? No, primera vez. El risotto va a ser un risotto rojo con chile guajillo y va a tener mariscos, o sea, su fondo va a ser a base de mariscos. Entonces vamos a jugar un poquito entre Italia y México con el nervio, con el estrés, pero algo bueno tiene que salir de todo esto. Yo creo que una de las cosas más importantes es cómo es que van a cambiar los platillos para que sean aún mejores que los de antes, ¿no? Entonces esos ajustes que se tienen que hacer, ya sea en receta o forma de cocción o lo que sea, esos ajustes van a ser lo que define quién es que avanza, ¿no? A la final. Definitivamente me siento en desventaja. Este es quizás una de las cosas más difíciles entre los tres de hacer, pero bueno, este es MasterChef. Hola, Andrés. Hola, chef. ¿Qué haciendo? ¿Vas a hacer risotto? No, bueno, lo que pasa es que no hay sushi rice, entonces agarré un arroz de grano corto para emular el arroz de sushi. A ver, no entiendo, pero ¿sushi? ¿Vas al lado japonés? Voy a Japón otra vez, que fue el plato que me quedó muy salado, entonces voy a combinar mis dos peores y menos con menos, más. Ok, entonces el mismo día, dos de los platillos que no te quedaron bien a tu gusto y... Ya las orejas me trataron de sacar en el reto del puerco y ahorita están aquí para tratarme sacó otra vez y no las voy a dejar. Hoy van a quedar bien. Hoy van a quedar bien. Hoy van a quedar muy bien. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Crujiente? Sí, las voy a hacer crujientes, luego stir fry con un poquito de salsa teriyaki sin mucha sal. Ah, ok. Muy importante el detalle ese, ¿verdad? Sí, mucha sal. Una pregunta, ¿por qué hacerlas crujientes y luego las vas a poner en salsita? Solamente es una sola pasada con la salsita, es para que lo absorba, pero para que tenga igualito esa textura crujiente. Ok, una forma de pensarlo también sería tener dos diferentes texturas, ¿verdad? Cosa que has aprendido también en esta competencia, el uso de texturas y de sabores, así es que eso te recomiendo, pero mucha suerte. Gracias, chef. Gracias. 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 Gracias.